Hoy, 3 de mayo de 2016, como siempre los saludamos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, de Javier Pereira Díaz en la Gerencia de Información y Opinión, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción, Jackson Vargas en la Coordinación de Redacción, en la Producción del Espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Maldáñer Lin Prada y Armando Monroy en la Dirección Técnica, Pablito Rondón, les habla Argenis Barreto a esta hora y los invitamos también a que participen a través del sistema DILO 3456 en un costo de un bolívar más básico, más IVA. Recuerde identificarse con nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También saludamos a quienes nos ven en cualquier parte de Venezuela y del mundo a través de la página rcr.tv. Hemos recibido mensajes por el vía del chat de esta página desde Rusia y lugares tan distantes como China, Taiwán, Australia. También saludamos a todas esas personas, Dinamarca también incluida allí. Vamos a iniciar informándoles que a esta hora se presenta un fuerte retraso en la línea 2 del Metro de Caracas desde las 7 y 30 de la mañana. Incrementó el volumen de los usuarios. Las estaciones La Yaguara, La Paz y Artigas son las que tienen más personas en espera para ingresar a los trenes. Más temprano, la línea 1, según reportan los usuarios, también presentó un retraso en su desplazamiento, pero fue solventado con la llegada de vagones vacíos. Esto está ocurriendo en estos momentos aquí en la ciudad capital. 9 y 2 minutos. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Yaracuy, de Agiopilieri, aseguró este martes a las 7 de la mañana que se le dio un madrugonazo al CNE con las firmas recolectadas para el revocatorio para evitar posibles emboscadas por parte de simpatizantes del gobierno, ya que asegura que tanto la Mesa de la Unidad como la mayoría de los venezolanos quieren un cambio pacífico. Cuando un pueblo toma una decisión, no hay gobierno que pueda impedirla. Recuerdas y recuerden que el año pasado se comentaba mucho que no íbamos a poder realizar las elecciones parlamentarias. Después dijeron que no íbamos a ganar las elecciones. Después que si las ganábamos, no iban a reconocerlas. Después que si las reconocían, no nos iban a dejar tomar posesión. Y todos esos obstáculos los hemos ido venciendo en la medida que se han presentado. Si bien es cierto, el gobierno ha intentado, como de hecho lo ha estado realizando, desconocer las decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional a través de su órgano político, su brazo crítico en el Poder Judicial como el Tribunal Supremo de Justicia, también es cierto que la gente sabe que lo que nosotros le prometimos le hemos cumplido. Y hoy podemos hablar que el referéndum revocatorio es un camino que los venezolanos han entendido que es la vía para cambiar de gobierno. Y que cuando el martes pasado, después de tanta presión popular, recibimos la planilla por parte de las autoridades del CNE, al día siguiente, no hizo falta movilizar absolutamente a nadie. No hubo ninguna organización política que hiciera falta que moviera a nadie. El pueblo por sí solo se movió. Llegó a cada uno de los puntos antes de la hora inclusive que se fijaran, que se instalara cada uno de los puntos que se tenía previsto para firmar. hicieron unas inmensas e interminables bolas en plena paz y armonía y se recogió más de 10 veces, más de 10 veces el número de firmas necesarias en menos de 72 horas. Para Apilieri, la voluntad del pueblo debe ser respetada y tanto el máximo ente electoral del país como el Ejecutivo Nacional debe acatar esa orden que le están dando los ciudadanos de activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Lo hicimos porque queríamos evitar cualquier enfrentamiento, cualquier tipo de emboscada que tuviera el gobierno preparada para el día de hoy. Y bueno, y gracias a Dios todo salió bien. Ya han sido consignadas más de 1.850.000 firmas que ya fueron revisadas. Hubo un equipo trabajando desde el mismo día jueves, un equipo de más de 600 personas revisando cada firma, viendo que no tuviera ningún detalle, ninguna enmienda, ningún tachón. Y allí las 1.850.000 firmas podemos asegurar que están en perfecta situación y muchos venezolanos más esperando que solamente se diga cuánto hay que reafirmar para ir a reafirmar las firmas y cuándo hay que ir a buscar el 20% de los venezolanos que queremos que haya un cambio. Y no un cambio de gobierno por un capricho, no es poner a un presidente por otro, es que el modelo fracasó. El parlamentario y también periodista Viadju Pilieri expresó su apoyo absoluto a todos los medios de comunicación que hoy marcharán hacia la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en la avenida Francisco de Miranda en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Nuestra total y absoluta solidaridad y acompañamiento en todas y cada una de las actividades que tienen previsto hoy, no solamente el Colegio Nacional de Periodistas, demás gremios como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, sino también asociaciones civiles que son cuidadoras, que son vigilantes, que son veladoras de que se respete la libertad de expresión y la libertad de información. Nuestra absoluta y total solidaridad para cada evento que se esté realizando el día de hoy y en los próximos días de parte de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación y de parte de todos los 212 democráticos. Eso por una parte. Por otra parte, muy preocupados, porque como tú lo señalas, no solamente el año pasado, sino también este año, sigue el gobierno de manera acelerada, sigue vulnerando, sigue irrespetando la libertad de expresión e información a la cual tenemos derecho todos los venezolanos. Por su parte, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró que la marcha de hoy es para que el mundo se entere de la mordaza que tienen los periodistas en Venezuela. Ya por fin se abrieron las puertas de la Asamblea Nacional luego de esta elección que el pueblo mayoritariamente escogió como darle la oportunidad a otro pensamiento político para que establezca leyes de equidad, de equilibrio y de respeto entre todos los ciudadanos venezolanos. Entonces hoy nos vamos a reunir, vamos a concentrarnos, vamos a ir al PENU, que es el programa nacional, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde entregaremos un documento solicitando que atiendan los derechos humanos fundamentales del pueblo venezolano, donde está el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, que sin esos derechos, pues, es muy difícil reclamar los otros derechos de los seres humanos en el mundo y particularmente en nuestro país. Tinedo Guía insistió en que es injusto que ningún profesional de la comunicación pueda ejercer su labor y que el gobierno no tenga ninguna respuesta ante las agresiones que los periodistas reciben cada vez que cubren una pauta oficialista o protestas en la calle. Cada vez que un periodista saque un carnet o está trabajando, cubriendo alguna manifestación, pues inmediatamente lo agreden, lo detienen, como sucedió con el caso del colega periodista Taro Zapata en Amazonas, que por sacar una fotografía de una gran cola en donde estaba la gente desesperada buscando los alimentos de primera necesidad, lo detuvo la Guardia Nacional y lo hizo acusar de bachaquero. Cosa que parece ser que es la instrucción que tienen porque así se comportan todos en iguales condiciones en todas partes. De manera que nosotros seguimos esta lucha, buscamos la manera de que los periodistas permanezcan en el palco de la prensa de la Asamblea Nacional y que puedan tener acceso justamente a las instituciones públicas para que declaren porque ningún ministro pareciera que está autorizado a declarar salvo raras excepciones del partido de gobierno que son los únicos que siempre declaran que son los únicos que tienen vocería dejando sordos y mudos a todos los demás funcionarios. Tinedo Guía insistió en que los comunicadores sociales y todos los gremios tienen que seguir luchando para que se respete la libertad de expresión y de prensa. Yo le cambiaría eso de la hegemonía comunicacional por una hegemonía de propaganda que es lo único que hacen. Ellos lo que hacen es propaganda tratando de vendernos un producto que a todas luces no cumple las bondades que ellos ofrecen. Es lo mismo que sucede en publicidad cuando un producto no se cumple las bondades que ofrecen para evidentemente el mercado lo rechaza. Pierden el target a donde querían apuntar y evidentemente pues eso sucede con los que están mintiendo a la gente permanentemente. La credibilidad la han perdido no tienen fuerza no tienen liderazgo y en consecuencia ya la gente ha entendido que la información hay que conseguirla por todas partes porque es un país informado es un país sano la salud de una sociedad se mantiene en la medida en que su información fluye y llega a todos por igual sin discriminación de ningún tipo. En consecuencia tenemos que seguir haciendo el trabajo y buscando la libertad porque la libertad hay que salir a conquistarla en cada calle en cada esquina en cada casa en cada empresa en cada momento de relación social hay que hablar de la libertad inherente al ser humano que además es un don otorgado para mí porque ni siquiera los que tenemos fe en Dios y creemos en Dios Dios nos creó y sin embargo no nos obliga a creer en Él. Son las 9 y 11 minutos cambiamos de escenario para Carmen Beatriz Fernández consultora en marketing político y presidenta de Data Estrategia la participación masiva de los venezolanos ante las firmas para el revocatorio fue sorprendente tanto para el gobierno como para la oposición. No es nada sorprendente la reacción que ha tenido el gobierno es por un lado entorpecer y por otro lado tratar de intimidar tratar de meter miedo tratar de nombrar a ese coco que es la lista Tascón que quien más lo nombra es precisamente el presidente ¿no? Entonces sin embargo pues el proceso digamos el proceso de recogida de firmas yo lo vi como como un proceso de inusitador reánimo de la población de inusitador reánimo de la sociedad que no estaba dentro de lo esperado pues ese no lo esperaba el gobierno sin duda y no lo esperaba yo creo que la misma oposición que hubiese una respuesta tan vigorosa tan entusiasta ¿no? que en un momento donde se veía más bien en el ánimo nacional como muy sumergido ¿no? como se había caído en un gran desánimo y apenas se abrió esa rendija o esa posibilidad pues se salió a la calle el país con un vigor y una tozudez democrática en verdad muy admirable Fernández afirmó igualmente hoy en RCR que el Consejo Nacional Electoral siempre ha enviado un claro mensaje de imparcialidad y que jamás dejará de estar ligado al Ejecutivo Nacional El Consejo Nacional Electoral fue inusualmente rápido inusualmente eficiente para verificar un montón de firmas contra el decreto Obama que fueron millones hablaban incluso hasta de 10 millones de firmas y eso se verificó en 24 horas ¿no? es curioso sí evidentemente hay un poco pérdida de vergüenza institucional digamos ahí ya estamos llegando a un punto donde ni siquiera se afanan en guardar la compostura guardar las formas en aparentar ¿no? es claro es clarísimo que el mensaje que nos está mandando la institución electoral es precisamente un mensaje de nosotros no somos unos jugadores imparciales nosotros somos unos jugadores que estamos estamos del lado de uno de los equipos 9 y 13 minutos pasamos al tema de la inseguridad Román Camacho periodista de sucesos y política aseguró que en el cierre del mes de abril han ingresado más de 400 personas muertas a la morgue de Bellomonte y destacó que parte de esta mortalidad es debido a la mala preparación que tienen hoy en día los funcionarios policiales la cual es muy diferente a la que tenían antes de la llegada del chavismo en la cuarta todos los policías todos los funcionarios del 6 de PC iban a cursos internacionales y más bien venían oficiales de otros países llegaban al 6 de PC porque decían oye no teníamos las herramientas tan tecnológicas tan grandes como en otros países pero éramos teníamos el organismo policial que tenía mayor resolución de casos actualmente vemos que bueno el 6 de PC continúa siendo un buen cuerpo policial pero carece de las herramientas del armamento vemos también que está muy politizado y que no se aboca tanto a resolver los crímenes como antes antes uno ni se imaginaba que iban a matar policías como están matándolos ahora ahorita ya tenemos nada más en Caracas una cifra de 48 oficiales muertos 9 con 15 minutos tenemos mensajes que llegan al sistema DILO el 3456 recuerde que debe identificarse con nombre y apellido se pregunta Ana Karina desde la hollada donde está el alcalde Rodríguez la mayoría de los semáforos están estropeados y el municipio libertador y cuando llueve hay cero fiscales nos dice otro oyente hay un fuerte retraso en la Panamericana desde el kilómetro 5 en la entrada a Fuerte Tuna que está generando cola aparentemente en el estado de Amazonas no hay autonomía tanto así que no tienen una planta de tratamiento desembocando las aguas residuales al río Orinoco esto lo envía Alberto Méndez de Ciudad Bolívar para conocer el estado del tiempo ha estado lloviendo copiosamente sobre todo el territorio nacional en los últimos días tenemos a Víctor Lira él es el pronosticador de guardia del INAME buenos días Víctor bien hemos perdido la comunicación hablaba y debo corregir a Víctor Lira él es secretario de previsión y atención de emergencias del estado Miranda muy buenos días Víctor tampoco tenemos la comunicación vamos a intentarlo nuevamente entre tanto vamos a continuar reseñando mensajes mensajes y una información que tiene que ver con los sobrinos de la primera dama de la república Silvia Flores los abogados defensores de Frank y Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty el diferimiento de la audiencia prevista para realizarse este martes 3 de mayo para el día 12 a las 11 de la mañana creo que ahora sí ya tenemos contacto con Víctor Lira sigue el secretario de previsión y atención de emergencias del estado Miranda últimamente como decía anteriormente ha estado lloviendo copiosamente sobre la ciudad capital y el resto del país esto ha afectado al estado Miranda queríamos saber en qué cuantía han sido estos daños buenos días Víctor Sí, muy buenos días Argenis bueno, muy pendiente de estas lluvias que persisten en todo el estado Miranda tenemos reporte en nuestras cinco regiones del estado en Alto Mirandino Valles del Tuy hacia Barlovento el área metropolitana incluso hacia Petare hacia Guarena y Guatire tenemos el reporte de lluvias leves pero sigue lloviendo de manera continua estamos muy atentos en todo el estado Miranda y alerta tanto el cuerpo bombero del estado como la protección civil estadal y estamos trabajando en conjunto con las protecciones civiles municipales dado la lluvia de las últimas horas tenemos un reporte de cuarenta y siete viviendas afectadas en todo el estado Miranda esto desde el día sábado que se inició esta lluvia de las últimas horas tenemos dos viviendas afectadas en los altos mirandinos cuatro en los valles del Tuy veintiocho en el área metropolitana seis en Plaza Zamora y siete viviendas afectadas en Barlovento siendo la zona que le estamos prestando mayor atención el municipio Sucre allí la protección civil de Sucre está muy activa en todo lo que tiene que ver con el barrio San Blas con Carpintero con Maca desde que hemos tenido algunos enlizamientos de tierra así como pendiente de la carretera Petare Guarera con las dificultades que nos ha generado el río Guarera en las últimas horas Víctor también hay problemas con los drenajes que está ocurriendo que cada vez que se presentan lluvias simple y llanamente hay inundaciones ¿a qué se debe esto? Sí, tenemos dos situaciones la primera tiene que ver con la limpieza de los sistemas de alcantarillado drenaje las quebradas y las torrenteras allí nosotros desde los primeros meses del año hicimos nuestro plan integral de lluvias en el estado Miranda pedimos a los alcaldes que iniciaran su proceso de limpieza a través de sus direcciones de servicios públicos ya que es competencia municipal en algunos casos se ha hecho esa limpieza en otros casos todavía persiste basura sedimentos y desechos vegetales en estos cursos de agua y por otro lado tenemos la situación de la mala disposición de la basura por parte de las comunidades colocan la basura en lugares inapropiados cuando llueve el agua arrastra esa basura hacia las alcantarillas contribuyendo al colapso ¿y qué recomendación haces tú a las personas que viven en lugares que están considerados de alto riesgo? Sí, lo primero como te estoy mencionando la buena disposición de la basura no botar escombro cachivache en los cursos de las quebradas ni de las torrenteras y estar muy pendiente aquellos que habitan cerca de estos cursos de agua estar muy pendiente de los niveles así como aquellos que habitan en altas pendientes en nuestro cerro están muy atentos a agrietamientos de los suelos a desmoronamientos a descuadres de puertas o de ventanas que pueden ser señales que nos están indicando un inminente desplazamiento de la vivienda por el movimiento de masa por el deslizamiento de tierra que se pudiera estar generando y comunicarse inmediatamente con las autoridades competentes a través del 171 o el 911 inmediatamente activaremos los recursos necesarios para atender la emergencia Muchísimas gracias Víctor Lira por este contacto que tenga buenos días es el Secretario de Previsión y Atención de Emergencias del Estado Miranda con esto nosotros vamos a publicidad y al regreso tendremos más Usted escucha Informe RCR por su 750 AM De lunes a viernes desde las 12 del mediodía te invitamos a compartir el sentir mirandino junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del Estado Miranda Esa ventana es Miranda Progresa Estos son algunos testimonios de trabajadores de producción de margarina de la planta de alimentos polar Nosotros en 6 años hemos aumentado la producción debemos hablar del país con la verdad sin mentira Hemos incrementado nuestra producción en un 7% 74 millones de kilos a 79 millones de kilos Hemos pasado de 121 millones de productos colocados en el mercado a 127 millones Queremos que diga la verdad necesitamos seguir trabajando juntos en equipo Alimentos Polar Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibella por mejor precio mejor atención cumplimiento en todas sus exigencias 0414-284-5895 y 451-6109 Cocibella de sueño Esto Esto es Otra Historia presentado por Jimmiston Reverón Lo invitamos a escuchar y participar en el programa de 9 y 30 a 10 de la mañana de lunes a viernes Cada día un tema diferente como Un contenedor con millones de piezas del juego Lego se cayó al mar cerca de la península de Cornwell en Reino Unido en 1997 Pero en lugar de quedarse en el fondo del mar las piezas aún están llegando a las playas y sus plásticos colores ofrecen pistas sobre el misterioso mundo de las corrientes y mareas oceánicas Esto Esto es Otra Historia con Jimmiston Reverón Solo por RCR 750 AM La justicia argentina inició una causa por presunta manipulación de documentos públicos relacionados con una empresa Los Sauces en la que participaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Esta investigación apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública La presunta alteración de los documentos de los Sauces permitieron también modificar el contenido de las declaraciones juradas presentadas por Fernández cuando era presidenta por lo cual se pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la exmandataria Pasamos a Estados Unidos Donald Trump confía en que le ganará a Ted Cruz en las primarias de Indiana y que con eso lo dejará finalmente fuera de la contienda por la candidatura presidencial republicana impulsado por los apabullantes victorias de la semana pasada en los estados nororientales del país el magnate inmobiliario parece haber aprendido algunas lecciones tras su derrota en el cercano a Wisconsin el mes pasado Donald Trump al asalto de la nominación republicana el magnate neoyorquino juega la baza de que si gana este martes las primarias de Indiana entonces ya nada podrá pararle para ser el candidato de la derecha a la Casa Blanca sin tener que llegar a la convención su receta esto es lo que tenéis que hacer venid a votar tenemos que mantenernos en movimiento vamos a hacer una América grande quizás la mejor de toda la historia si ganamos aquí la carrera se terminó y entonces ya no tendré que preocuparme sobre Ted Cruz aunque en realidad no me importa en absoluto si me dará su apoyo o no los sondeos dan una ventaja como da a Trump en efecto a pesar de que el gobernador de Indiana ha pedido el voto para Cruz el gobernador de Ohio Kasich no ha hecho campaña para no quitar votos a Cruz respetando el pacto anti Trump sellado hace unos días en el lado demócrata Hillary Clinton tiene más del 90% del camino recorrido ya antes de la convención nacional de su partido si gana en Indiana será virtualmente imparable de verdad creo que debemos seguir fabricando cosas aquí en América soy una fanática del hecho en América y tengo un plan completo para revitalizar la industria todo empresario que tenga un plan contrate trabajadores será parte del proyecto y tendrá acceso a créditos de impuestos para Clinton la victoria en ese estado del medio oeste es importante pero para Bernie Sanders es vital al senador por Vermont le está empezando a resultar difícil justificar su permanencia en la carrera la grave situación de Alepo marca la incapacidad de la comunidad internacional para ayudar a la población siria más de 250 personas 50 niños han muerto en los últimos 10 días en la segunda ciudad del país el alto del fuego del 27 de febrero no llegó a aplicarse en lo que el régimen sirio considera el bastión rebelde escuchemos el siguiente reporte la grave situación de Alepo marca la incapacidad de la comunidad internacional para ayudar a la población siria más de 250 personas 50 niños han muerto en los últimos días en la segunda ciudad del país el alto del fuego del 27 de febrero no llegó a aplicarse en lo que el régimen sirio considera el bastión rebelde este lunes sin importar las condenas desde el exterior el hospital universitario de Alepo y una zona residencial han sido bombardeadas necesitamos reforzar nuestros esfuerzos para refrescar el cese de las hostilidades ha dicho el portavoz de la Casa Blanca y en particular el régimen de Al-Assad debe ajustarse a los compromisos que ha pactado también nos gustaría ver a los rusos usar su influencia con el régimen de Al-Assad para que cumpla reuniones infructuosas en Ginebra entre John Kerry y el enviado especial de la ONU para Siria que este martes viajará a Moscú para recordarle al jefe de la diplomacia rusa que sin el alto del fuego no puede avanzar la negociación política cuya cuarta ronda está prevista para este mes mientras en Alepo donde las imágenes del bombardeo de la aviación del régimen sobre un hospital generaban la condena internacional siguen sin poder disfrutar de los llamados regímenes de calma o treguas locales que en los últimos días han dado un respiro en el este de Guta un suburbio de la capital y a las afueras de la taquia en España la guardia civil detuvo este martes a cuatro personas como presuntos integrantes de una organización encargada de la captación y adoctrinamiento de yadistas nuestra emisora aliada radio y televisión española nos informa cuatro presuntos integrantes de una organización de captación y adoctrinamiento de yihadistas han sido detenidos en Madrid durante la operación de la guardia civil los arrestos han tenido lugar en Pinto y Cienpozuelos y en Madrid capital el grupo compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí y una de nacionalidad española difundía propaganda por internet y a través de aplicaciones de mensajería instantánea estas redes de captación son en la actualidad la principal fuente para reclutar terroristas yihadistas especialmente en Europa nueve veintiocho minutos estamos llegando al final de este informe por el día de hoy los invitamos a que continúen con nosotros ya viene y esto es otra historia hasta mañana hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM viene un aumento muy duro y Nico habla de milagros racionan causan estragos y el suave de lo más chulo pero tenlo por seguro que si queremos cambiar marcha, firma, ve a votar revócalo por tu honor o nos mata la opresión y el pueblo la va a pagar es Miguel Ángel Rodríguez en la entrevista de lunes a viernes de seis a siete de la noche por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une el siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres padres, representantes o responsables RCR presenta esto es Otra Historia una producción nacional independiente de Jimmy's Town Reveron certificado de PNI número 18804 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social cuentos curiosidades descubrimientos inventos ficción que se convierte en realidad eso esto es Otra Historia con Jimmy's Town Reveron buenos días buenos días a todos ¿qué tal? esto esto es Otra Historia hoy tenemos un programa bien simpático y nos recuerda situaciones que nos suceden a todos nosotros y empiezo con definiciones porque tengo que empezar con un sinónimo de una palabra que es lo que llamamos le entera bueno el sinónimo es grima me da grima me da en grima ciertos sonidos me da en grima ciertas situaciones o me da de entera o me da un no sé qué por dentro que realmente a uno lo fastidio no sé se le eriza el espinazo si uno tuviera muchos pelos pues porque ahí se llamarían pelos ¿no? este se levantarían como por ejemplo cuando agarras un cuchillo y estás cortando algo una comida y tal suena el cuchillo piénselo nada más y ya van a ver o una tiza o una tiza en el pizarrón la profesora está hablando así ya me ericé miren ya me dio todavía no me ha dado de entera pero de eso vamos a hablar hoy es una sensación molesta de intranquilidad un disgusto un desagrado causado por por cualquier cosa ¿no? uno no sabe exactamente una sensación desagradable en los dientes especialmente y en las encías que se produce especialmente el comer por ejemplo es equivalente a comer sustancias ácidas que produce un no sé qué y por ejemplo y cuando vas a agarrar una sopa o algo por el estilo y suena la cuchara contra el contra el contra el plato ese ruido estoy haciendo mis propios efectos de sonido pero para que ustedes se den cuenta hay algunos sonidos en la vida cotidiana que no